Después de nueve días de incendio y con unos pronósticos cada vez más optimistas, el final de las llamas está más cerca. Ya vamos dando por estabilizado algunas zonas, pero tengo que decir que sigue siendo un incendio activo. Por fin es la primera noche que el incendio no nos gana un metro cuadrado, sino todo lo contrario, hemos conseguido contenerlo. Un incendio de 90 kilómetros de perímetro donde todavía mantiene a 231 personas evacuadas y que tienen alerta a los equipos de extinción para hacer frente a posibles reactivaciones. Hay una reactivación que se dio a las 5 de la mañana aquí en el barranco, en Guimar, también otra en la zona de la Hornaca y también en la Vica. Pero frente a la mejoría de los pronósticos, en una próxima reunión a las 5 de la tarde se tomarán decisiones acerca de la situación de las personas desalojadas, los accesos al PIB. Y por supuesto si podemos hablar ya de estabilización o no. Una declaración que entre otros factores dependerá de las reactivaciones y las temperaturas, puesto que se mantendrán altas desde la 1 hasta las 7 de la tarde. Pero mientras se consolida esta estabilización ya las autoridades agradecen el trabajo de los efectivos. Queríamos también hacer un agradecimiento, empezando por aquellos que están en la primera línea de fuego, son los auténticos aéreos, son los que han impedido que ocurriese una auténtica catástrofe en esta isla. Una posible catástrofe con 12 municipios implicados que se marcaran la historia de los montes de la isla de Tenerife.